El municipio de Sonzón y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia firmaron un convenio de destinación de recursos para la dotación de la sala patrimonial. Este proyecto había sido presentado en la convocatoria de los recursos de telefonía IVA celular, también conocidos como Recursos al Patrimonio Cultural, en el año 2018. Esta vez la presentamos en la línea de fortalecimiento de archivos y bibliotecas. En especial el proyecto presentado en el 2018 fue para una dotación integral de la sala patrimonial de la Casa Museo de la Cultura de Roberto Jaramillo Arango. Esta dotación consta de estantería, de deshumificadores, que es un aparato para atraer la humedad relativa en el ambiente y que esta humedad no se pegue de los documentos de archivos y los deteriore, termómetros ambientales para poder hacer control de esas temperaturas. En especial se quiere proteger el archivo de Lucía Javier o Josefina Henao, el archivo histórico judicial, la biblioteca patrimonial de Sonzón, la biblioteca Simón Bolívar, entre otros. También se busca con este proyecto que sea un apoyo para la creación del archivo histórico del municipio de Sonzón, pues digamos que ya el municipio como ente territorial ya cuenta con fondos documentales significativos para la historia de Sonzón, correcta y técnicamente organizados y ahora con esta dotación pues estamos abiertos pues para que se dé esa creación de ese archivo histórico del municipio. Esta sala busca convertirse en un centro de estudio e investigación para propios y visitantes. Esta dotación sirve mucho para la protección del patrimonio documental, sin embargo la sala con sus archivos sirve para estudiantes, profesores, investigadores, instituciones tanto locales como del departamento y fuera de él que quieran conocer de la historia de Sonzón, que también hace parte de la historia de Colombia. El municipio hará una licitación pública para que las personas que crean convenientes se presenten y participen para dotar pues esos equipamientos que básicamente son estantes y equipos técnicos y creemos que para el mes de agosto-septiembre se tengan esos elementos de esa dotación para fortalecer la sala patrimonial. La sala patrimonial se encuentra ubicada en el segundo piso de la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango.